Voy a hacer una alfombra voladora Para la china sin cremes Me voy a echar una mano Voy a cumplir tus deseos Me voy corriendo a buscar otros brazos Ya los tuyos están bien Voy a aguantar tu mesa y el sofá Porque por aquí no pinta más Y desde hoy se hace todo lo que yo quiero Voy a bloquearte todo Ya no fui de amor No te preocupes corazón La que se va a dirigir a la suya Tengo que decirte que te quiero Que no te quiero ni lejos Me encanta de tus rechazos Y el bendito mar de un bol Tengo que decirte que me muero De esta edición me muero Para saber que ya no estoy aquí Y yo no estoy Te voy a hacer un reloj Pero esta vez con tenor Te mandaré las pastillas que receta El doctor pa' tu locura Y ahora te haces el peor Aquí te falta un dominio Y no se te ocurra Margarme esas pastillas Que tú tomas esta lición Voy a montarte un deseo y el sofá Porque por aquí no pinta más Y desde hoy se hace todo lo que yo quiero Voy a bloquearte todo Ya no fui de amor No te preocupes corazón Ya que se va a dirigir a la suya Tengo que decirte que te quiero Que no te quiero ni lejos Y cancela de tus rechazos Que bendito mar de un bol Tengo que decirte que me muero De esta edición me muero Para saber que ya no estoy aquí Y yo no estoy Oh, 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 oh Y yo no estoy aquí Si estás nunca te veo Pobre bario Te saludo y va a bailar Que sepas que es poco amor Así será tu lugar Haciendo que a tu quieres regresar, no perdes nada de todo En cambio un corazón que me haga tener Tú quieres decirte que te quiero, que no te quiero y te juro Y que en realidad tus pasos y el bendito mal Porque tú quieres decirte que me muera, que me iluminaba El sol que ya me falta aquí Tengo que decirte que te quiero Yo te quiero, que yo te quiero para mi Tengo que decirte que te quiero No te qu人as, no te quiera la jefe Tú puedes llegar maquilama Tengo que decirte que te quiero Y a ver, que tú estabas aquí ¡Gracias!